¿Cuánto foto se hubiera dado? ¿Sí me entienden eso? Entonces lo que quiero hacer hincapié, quiero primero agradecer a la vida, como dicen muchos a Dios, y segundo quiero agradecer a los padres que yo tuve. Y eso me dio fortaleza siempre toda la vida, de que me sirvió mucho para andar en todo lugar que yo estaba. Y nunca les juro, nunca he sido de manada, como dice mucha gente. Siempre he caminado sola. Porque cuando uno lleva la verdad muy dentro de uno, no importa donde estemos, porque la verdad nos hace fuertes. ¿Sí me entienden esto? Andar con la verdad nos hace dignos de nosotros mismos, nos hace muy fuertes. Entonces yo pienso de que si uno tiene o la vida le da la oportunidad de apoyar a los demás y de ver que eso es lo justo, pues hay que hacerlo, porque es beneficio para todos. Y como yo les decía, la colonización avanzaba aquí. Estoy diciendo, ya de los años 81, ustedes ni existían en ese entonces. Yo tendría 27 años cuando unos jovencitos indígenas comenzaron a luchar y a luchar para defender y parar la colonización. Y formaron la famosa OPIR. Cuando forman en el 81, la OPIR me uno para apoyar, desde mi punto de vista, desde donde yo estaba, para apoyar a la defensa de su territorio. Y se hace esta marcha, si mal no me equivoco, en el 91 o 92, creo. Se sale desde aquí, primero las comunidades indígenas salen desde adentro, ¿no? Fueron desde las fronteras. Salen para comenzar a andar desde Puyo, no desde la unión base, desde donde tus abuelos viven. Ahí fue la reunión de todos los indígenas, fue como 2.000 indígenas que salieron. ¿Y saben lo que pasó en Puyo?